La Universidad Politécnica Pertenezco a la Universidad Politécnica desde, ininterrumpidamente, desde el año 77, desde 1977, aunque cuando en la recién creada Universidad Politécnica se puso en marcha las enseñanzas de automática, que fue en el año 1972, aunque yo estaba de profesor en Madrid, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, pues estuve viniendo durante un par de años poniendo en marcha los estudios. Después, en el 74, me fui a Birbao, donde saqué una cátedra, soy catedrático desde el año 75, y volví aquí a Valencia en el año 1977 como catedrático de automática, y desde entonces he estado hasta ahora. Estoy como profesor emérito, lo cual tiene una ventaja, tiene unos inconvenientes, pero tiene una ventaja, y es que no tengo una gran carga docente. Puedo dedicarme a hacer las cosas que me gustan dentro de la Universidad, y las cosas que me gustan son participar en proyectos de investigación. Dirijo una revista técnica desde que se fundó, en el año 2004, y actúo como editor jefe de la revista, por lo tanto interacciono con muchos investigadores a nivel de revisar los trabajos que hacen, distribuirlos, seleccionarlos, etc. He dedicado mucho esfuerzo en los últimos meses a la creación de un MOOC, de un Massive Online Open Course, que se llama Dynamics and Control, que precisamente el 14 de abril se lanzó y que ha batido un cierto récord, en el sentido de que tengo cuatro mil y pico estudiantes de todo el mundo inscritos. Y eso es un curso muy básico, explicando lo que es el control, dónde se aplica el control, con ejemplos y con literatura más que con matemáticas, que es un poco la base del control. El objetivo del control es modificar la dinámica de los procesos en general. Los procesos pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser físicos, pueden ser químicos, es cualquier tipo de proceso. El proceso tiene una dinámica en el sentido de que cambia con el tiempo, evoluciona con el tiempo. Y el control lo que pretende es que esa evolución sea de acuerdo con unos deseos, de acuerdo con unos requerimientos. Y ese control puede generar señales que hagan que evolucione de forma adecuada. Un drone es un ejemplo típico de un sistema que, si no tiene control, es inestable, se cae al suelo. Y con el control lo que podemos hacer es que se mantenga en una posición, que evolucione. Pero eso es como muy visual. Pero realmente el control se aplica, como decía, en todas las actividades humanas. Hay un profesor sueco, un profesor astro, que ha sido para mí una referencia, para mí y para muchos, que dice que el control automático es una tecnología oculta que está en todas partes. Y efectivamente, ese es un poco el mensaje. Es decir, realizamos el control en todo momento, en todas las actividades, en actividades sociales, en actividades económicas, en actividades cualesquiera. Y lo que pasa es que muchas veces no se ve. No se ve que está ahí, pero requiere que esté. Y muchas veces se dice también que el control se pone de manifiesto cuando falla. Es decir, mientras las cosas funcionan correctamente, pensamos que, bueno, es lo normal que funcionen correctamente. Es lo normal porque hay sistemas de control que están haciendo que funcionen correctamente. Cuando esas acciones de control fallan, entonces, esto ha fallado. Bueno, ha fallado porque hasta ahora ha estado durante mucho tiempo funcionando correctamente sin que falle. ¿Por qué? Porque hay sistemas de control que están tomando las acciones oportunas para que aquello se desarrolle correctamente. Hay una anécdota, hay un profesor sevillano, los sevillanos son muy chistosos muchas veces, que dice que cuál es la diferencia entre Dios y Pedro. Dice que Dios está en todas partes y Pedro ya ha estado. En el sentido de que, efectivamente, a mí me gusta, tengo muchas relaciones en muchas universidades y he estado, no en todas partes, obviamente, pero en muchas partes. Me gusta, tengo la oportunidad y forma parte de mi vida. Yo creo que la universidad española, en general, está muy encerrada en sí misma. Es decir, cuando uno viaja a, por supuesto, a Estados Unidos, pero a Chile, la universidad española, es una universidad que está mucho más abierta que la nuestra. Si aquí, en la propia Universidad Politécnica, preguntamos, yo debo ser una rara avis en el sentido de haber estado en muchos sitios trabajando. La gente empieza a estudiar en la Universidad Politécnica, se instala... Bueno, ahora, el tema de la contratación y demás es complicado, pero hace, digamos, 15 o 20 años, la gente estudiaba en la universidad, se instalaba en la universidad, se desarrollaba en la universidad y no tenía la aspiración de irse a otro sitio. Yo creo que esa es una característica tanto negativa de nuestra universidad comparada con otras. Es más que hay una movilidad y hay un intercambio de personas y de ideas mucho más fluida que la nuestra. Una de las cosas a las que me siento más orgulloso es haber sido presidente de la Federación Internacional de Control Automático, presidente de IFAC. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en el año 2002 conseguimos traer aquí a España, se fue en Barcelona, pero en definitiva en España, el Congreso Mundial de IFAC. El Congreso Mundial de IFAC ha habido 19, 20 va a haber ahora. Quiere decir que presidentes de IFAC ha habido en todo el mundo 20. Y ser uno de ellos, pues, lógicamente, propició un lanzamiento fuera de España de lo que son los grupos de automática, lo que es la investigación que se hace aquí. El AI2, el Instituto de Automática e Informática Industrial, nació precisamente con esa idea, la de agrupar a los que estábamos trabajando por una parte en control, por otra parte en sistemas informáticos aplicados en tiempo real al control y, bueno, otra serie de disciplinas que están en torno a ese núcleo. Actualmente, quizás estoy trabajando más en el tema de los drones, en el tema de control de lo que llaman UAVs, vehículos no tripulados. Y, en cuestiones teóricas, estoy más bien centrado en lo que es, ahora hay una palabra que es muy utilizada, que es sistemas empotrados, en el sentido de sistemas de control que están metidos dentro de sistemas que pueden ser, por ejemplo, no somos conscientes de cuando entramos en un vehículo, en un coche, la cantidad de automatismos que hay dentro de ese coche. Para evitar el derrapaje, para evitar, digamos, el exceso de combustión, para evitar, digamos, muchas, o para controlar, o para regular muchas funciones, pues hay multitud de sistemas de control. Yo estudié aquí en Valencia, perito industrial, cuando aquí no estaba la universidad, esto estamos hablando de los años 60. Y, entonces, queriendo estudiar Ingeniería Industrial, me fui primero a Barcelona y después a Madrid. En Madrid es donde hice mi formación, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Y yo acabé la ingeniería en el año 68 y el doctorado también allí, en el 73. Y a partir de entonces, pues, estuve dando clases en Linares, en Andorcia, fui a Bilbao, estuve en Madrid y, finalmente, recalé aquí, en Valencia. Personas que hayan influido en mi trayectoria, yo tengo que mencionar al profesor Aracid, de la Universidad de Sevilla, con el que empezamos juntos en Madrid a trabajar. Y, a nivel internacional, pues, tanto el profesor Astrom, que es el sueco que comentaba antes, como el profesor Kokotovic, que es un americano que me invitó un par de veces y he dado un par de cursos allá, pues, han sido las personas que yo creo que me han marcado en cuanto a la orientación de lo que hay que hacer, de lo que hay que estudiar, de lo que hay que ser, incluso, dentro de lo que es la Universidad. La Universidad de Sevilla